La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, mantiene vigilancia en las gasolineras de los estados con crisis de desabasto, y algunas de ellas han solicitado, racionar el combustible por la demanda, algunas gasolineras han dicho que, para no tener conflictos con el consumidor, dado que hay varios autos formados, si les permitíamos expender. Unas pidieron 10 litros, otras 20, 30 y 40 litros, comentó el titular de la Profeco, Ricardo Seffield Padilla. La sociedad ante desabasto envía pipas con gasolina desde la frontera. Norte en rueda de prensa señaló que esta petición fue hecha por al menos 10% de los expendios. Debido a su ubicación y que, por tanto, las largas filas generan conflictos viales a los alrededores. El funcionario aseguró que la petición se hizo a la Profeco de manera verbal y en todos los casos se ha autorizado esa venta. Venta. Es una medida temporal porque, en lo general, no se puede limitar la venta, argumentó, en días pasados, petróleos mexicanos. Pemex informó que los estados de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato han resultado los más afectados por la escasez de hidrocarburos desde hace dos semanas. Seffield Padilla detalló que la vigilancia también se realiza en los estados de Aguascalientes y Nayarit y afirmó que la Profeco atenderá el 100% de las quejas y denuncias recibidas a través del teléfono del consumidor y redes sociales. Hasta el momento solo se ha recibido formalmente una querella en León. Guanajuato, porque la gasolinera despachaba combustible a autos de una empresa en particular y no a quienes se encontraban formados. En la fila, apuntó, en ese sentido, explicó que se verifican todas las estaciones de gasolina cerradas por falta de combustible. Aunque deben tener como mínimo 5.000 litros por ley y para evitar riesgos. Agregó que se ha detectado ventas falsas en redes sociales y se han hecho revisiones preventivas para evitar la reventa de los combustibles gasolina y diésel. Y abusos en los aumentos de precios, mencionó, sostuvo que ningún establecimiento ha sido multado por esas causas y aseveró que tampoco se ha identificado un alza en las cuotas a partir de la falta del suministro. En 2018, indicó, la Profeco realizó 12.063 verificaciones a las gasolineras y 180.000 mangueras con 1.338 y 2.500 irregularidades, respectivamente. Esto, resultado de atender 5.493 denuncias, de las cuales se aplicaron 1.089 sanciones, lo que sumó 398 millones de pesos. Sociedad crece venta de gasolinas por combate al huachicol en Puebla.